Muy buenas, yo soy J. Norte de MetaNorte.org y en este capítulo sobre sexualidad vamos a hablar un poco sobre las discusiones y los problemas de pareja. Concretamente sobre un pequeño truquito para aprender a darle la importancia que realmente tienen y saber cómo reaccionar adecuadamente. Y es que uno de los problemas principales con los problemas y las discusiones de pareja es que suelen hacer que tu paciencia, tu nivel de tolerancia cada vez sea menor cuando va pasando el tiempo y se van reiterando esos problemas y esas discusiones y que al final, como se suele decir, tengas muy poco carrete, muy poco aguante y terminéis discutiendo, enfadándoos, cabreándoos, alzando la voz mucho más rápido de lo que deberíais cuando realmente el problema no es tan importante. Así pues, vamos a ver un poco rápidamente qué dos cosas habría que tener en mente cuando hay un problema o una discusión de pareja. El primero de ellos es pararte a pensar cómo de realmente importante es ese problema o esa discusión. Es decir, al margen de cómo te sientes, intentar hacer un pequeño ejercicio de meditación, ver las cosas objetivamente y desde fuera y ver realmente cuál es la magnitud del problema y cuánto debería afectarte emocionalmente. Segundo de ello, pararte a pensar cuáles son las consecuencias negativas de enfadarte o de reaccionar mal y del problema en sí mismo. Es decir, si yo respondo mal a esto, en lugar de responder de forma asertiva, que no de forma pasiva, ¿qué puede pasar? ¿Qué puede pasar si me enfado, si empezamos a discutir, si empieza a hacerte esto un problema más grande de lo que en realidad es? ¿Y qué puede pasar con el problema en sí mismo? Analiza cuáles son las consecuencias reales de ese problema, tanto por el problema en sí mismo como por cómo lo estás enfocando. Y a partir de ahí, par de pensar, este sería el segundo punto, ¿qué es lo que vas a hacer para minimizar esos problemas y en la medida de lo posible hacer que sea algo positivo? Bueno, pues lógicamente tienes que intentar mantener un estilo de comunicación asertivo, es decir, constructivo, empático, que intente sintonizar con la otra persona, que intente entenderla y que se muestre sosegado y que por lo tanto no sea ni agresivo ni pasivo. Es decir, que no se deje simplemente chafar por la otra persona y dejar que sus emociones te arrasen y que lo que la otra persona pretende comunicarte te arrasen. Tienes que intentar establecer un diálogo razonado e intentar no ser agresiva. Si la otra persona está siendo agresiva, tú tienes que intentar no serlo, tienes que intentar mantener la calma y contagiar esa calma de la otra persona. Eso es básicamente lo que tienes que hacer. Sé que suena mucho más fácil decirlo que hacerlo, pero créeme que si tienes esto en mente y cuando tienes una discusión de pareja lo tienes en mente, te va a costar pocos segundos parar, pensar y la otra persona normalmente te va a dar esos segundos, salvo que la discusión ya esté muy avanzada, porque precisamente sabe que estás pensando, que estás razonando y que estás viendo cómo responder a esa situación de forma correcta. Es lo que suele pasar cuando en una discusión una persona se queda callada durante unos segundos. Sabes que puede venir algo muy malo, pero sabes que puede venir algo relativamente bueno. Sabes que la persona puede dar un poco el brazo de torcer, sabes que la persona puede intentar comunicarse contigo de forma razonada. Sabes que puede intentar en general arreglar las cosas y eso es lo que tú tienes que hacer. Tienes que intentar ver cuál es el problema, qué puede pasar, cómo puedo comunicarme de forma eficaz y cómo puedo hacer que esto salga bien y desemboque en los menores problemas y consecuencias negativas posibles. Eso es todo por este vídeo y nos vemos en el próximo. Un saludo. Chao. Si te ha gustado el vídeo dale a like y compártelo, así ayudarás a que más gente lo vea y yo siga creando mejor contenido. Suscríbete si por algún motivo extraño no lo habías hecho ya y aquí te dejo mis redes sociales y vídeos relacionados con el tema. Un saludo.